bienvenidos amigos de acuario amor de la tarota muchísimas gracias por todo su amor por todo su apoyo y por todas sus bendiciones de las que siento su amor y su apoyo sus bendiciones y de veras que se los mando les mando salud amor paz y bendiciones también para todos ustedes amigos de acuario ustedes fueron el tercer vidente vídeo más vidente de la última sección en español y de veras les quiero no me canso de darles gracias gracias padre santo amén muy bien vamos a recibir tres mensajes de estas bellas cartas que están todavía calientitas apenas me llegaron aquí amigos de acuario así que estoy muy feliz como una lombriz vamos que me van a tener que tener paciencia porque no las conozco muy bien y luego vamos a recibir dos mensajes de las cartas del romance de los ángeles del romance para nuestros amigos de acuario en esta tirada de amor que se está tirando este 3 de septiembre pero cuando te resuena y la oigas es cuando la debes de recibir aquí amigos de acuario muy bien y se va y se corre aquí amigos de acuario se va y se corre con tu primer mensaje de estas bellas cartas y tu mensaje es la mañana que el mundo te está esperando tú el mundo te espera aquí amigos de acuario vamos a ver cuál es el mensaje el mensaje adecuado del libro y aquí tu mensaje te quiere decir tu vida es increíble preciosa el mundo te espera que amigos de de acuario ahora es tiempo para crear buenos momentos y aprender a tratar como tesoro a lo que vaya a suceder así sé que hay que tomar toda todos los días como un regalo aquí amigos de de acuario y hay que agarrar el toro de los cuernos así es de que aquí a despertar en la mañana con una sonrisa colgante aquí amigos de acuario así es de que aquí dicen que hay espinas hay que tejer juntos la corona que te mereces aquí vamos a ver cuál es el mensaje del libro y para nuestros amigos de acuario aquí amigos de acuario este bello mensaje te quiere decir que esta carta es la carta más más grande de celebración no solamente para ti porque eres 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 increíble aquí amigos de acuario pero para todos a tu alrededor cuando terminas de ponerte tu corona cada día en la mañana ve a ayudar a alguien también a ponérsela de ellos la corona de ellos tienes mucho amor aquí amigos de acuario y mucha sabiduría que compartir así es de que no pierdas no 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 pierdas el tiempo a quererte a ti mismo es esencial aquí amigos de acuario pero la como la comunidad necesita también así de que amigos de acuario parece que aquí son unas personas a nuestros amigos de acuario que que se ponen se ayudan a sí mismos y también se van a ayudar a los demás son gente de buen corazón y aquí continuamos con tu tercer mensaje de estas bellas cartas amigos de de acuario es porción o no por si estás haciendo una 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 de esta que practiques amor propio aquí estás haciendo una como una de estas estás haciendo tus como un de este espiritual como una estás haciendo algo bueno vamos a ver qué es el mensaje ya ven que las brujas hacen sus sus de estas diferentes cosas que eres familiar aquí amigos de acuario eres familiar con el concepto de amor propio y y pro y cuidarte a ti mismo pero aquí a lo mejor no lo has practicado a amigos de de acuario o no 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 has estado practicando amor propio que amigos de de acuario deberías de a mantenerte siempre pequeña o grande así de que hago aquí te están diciendo que tomes tomes baños en la tina de baño para que le pongas unos pétalos de rosas y te pongas una mascarilla y saca tu 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 planeador de tu vida para que pongas tu vida en orden aquí amigos de de acuario y agarres tomes control de tu vida otra vez pero tienes que empezar con quererte y perdonarte a ti mismo aquí amigos de acuario y luego continuamos con las cartas del romance tienes que perdonarte a ti mismo y aprender a cuando sueltas cuando sueltas y sanas de lo del pasado vas a experimentar más amor en tus momentos presentes así es de que hay que perdonarnos a nosotros mismos amigos de de acuario y hay que perdonar a esas personas del pasado que a lo mejor nos hirieron pero que gracias a sobrepasar esos dolores tan grandes amigos de acuario somos la persona chingona que somos el día de ahora y aquí vale la pena esperar todo su divino tiempo amigos de acuario y todo va a estar divinamente bien en tu vida amorosa en su divino tiempo aquí amigos de acuario muy bien y vamos a recibir tres mensajes por estación para nuestros amigos de acuario en esta tirada de amor que se trae a ustedes en este 3 de septiembre muy bien pero cuando la recibas y resuene amigos de acuario es cuando la debes de oír muy bien vamos a recibir tres mensajitos por estación para dar más claridad a esta tirada de amor para nuestros amigos de acuario muy bien amigos de acuario que es lo que tenemos aquí ángeles de paz y de amor para nuestros amigos de acuario muy bien y les doy les doy a saber amigos de acuario que ya este va a ser mi empleo a tiempo completo así que ojalá y que de veras voy a dedicar más energía y para traerles más mensajes más seguidos y aquí se va y se corre amigos de acuario se ve se corre va a ver una una oferta de amor alguien te va a venir a dar ese mensaje que te quieren dar a saber qué es lo que sienten en su corazón aquí amigos de acuario y luego aquí el 10 de oros el 10 euros para mí es la carta más bella del tarot amigos de acuario una relación espiritual mental feliz ya se quieren mucho y luego los angelitos están saludables y luego con el perro mucha lealtad en esta relación una relación de veras de otro mundo de otro mundo muy bonito y aquí continuamos con el 9 de copas amigos de acuario definitivamente vas a recibir o le has estado manifestando le has estado pidiendo algo al universo y se te va a conceder eso que le has estado pidiendo y aquí si se fijan amigos de acuario aparece que te ganas la lotería o recibes dinero más dinero de tu de tu trabajo pero definitivamente un hogar feliz abundante saludable todos deseamos esa esa carta amigos de acuario todos queremos que esa carta sale nuestra tirada muy bien y aquí alguien está colaborando alguien te quiere demostrar que si te quiere quiere trabajar en la relación aquí amigos de acuario y tú estás en un lugar muy muy bello amigos de cual estás en un estás crece has crecido espiritualmente estás en un lugar que sabes lo que quieres sabes lo que mereces y se lo has estado manifestando al universo que chulo de aquí mi rey favorito amigos de acuario este rey de oro se ha tardado un poquito porque él o ella no no toma su tiempo para para analizar la situación antes de tomar acción viene con mucha abundancia y con mucha lealtad y de largo plazo aquí amigos de muy bien y continuamos con el 9 de bastos definitivamente alguien te quiere venir a comunicar lo que sienten quieren darte a saber esos sentimientos que tienen para ti aquí amigos de acuario y aquí estás vale pásale a ver cómo te va estás aquí en tu elemento de de guardia que amigos de de acuario aquí vas a aceptar solamente la persona que venga con la verdad estás preparado para para tomar el mundo en tus manos con la verdad pero definitivamente aquí no vas a dejar a nadie que no venga con la verdad entrar tienes tus barreras razonables aquí amigos de de cáncer de deje de acuario perdón y aquí estás soltero viviendo tu mejor vida amigos de acuario pero alguien va a venir a tirarte las flechas de cupido te van a dar a saber qué es lo que sientes y ya ver qué es lo que va a suceder no sé qué es lo que vas a decidir aquí amigos de acuario sepan que esta tirada es general amigos de acuario tomen lo que le resuene y tiren lo demás aquí con el 6 de oros amigos de acuario quieres una relación que va a dar y recibir mutuamente amigos de aquí alguien estaba manipulando a dos relaciones amigos de acuario alguien estaba manipulando a dos personas no se los recomiendo nadie gana todos a la hora de la hora se quedan sin ninguno ni el otro y luego con el haz de bastos definitivamente nuevos principios muy apasionados aquí amigos de acuario alguien va a venir a ofrecerte esa pasión y es alguien nuevo en tu vida que amigos de acuario muy bien y aquí vale la pena hay pues claro que si vale la pena los enamorados amigos de acuario esta es una unión divinamente guiada hacia ti los ángeles te han traído está te traen a esta persona este individuo a que te va a traer mucha felicidad te va a estimular mentalmente espiritualmente emocionalmente en todos los elementos y definitivamente que en lo físico también aquí amigos de acuario y aquí le has dado la espalda a todas esas personas negativas tóxicas que no más quieren pelear causar caos discutir que no más estar si definitivamente que le has dado la espalda aquí y porque no más querían ofrecerte sexo sexo aquí amigos de contacto físico así es de que él le has dado la espalda a las acercado atrás y vas hacia tu hacia tus enamorados hacia esa relación que es divinamente guiada hacia ustedes amigos de acuario definitivamente que le has dado la espalda a estas ofertas que son puramente físicas y vas a hacer tu verdadero amor amigos de hacia ese 10 de oros que esa unión espiritual mental tradicional que le has estado manifestando al universo de acuario muy bien vamos a recibir dos mensajes de estas bellas cartas para dar más clarificación a esta bella tirada de amor para nuestros amigos de acuario y esta tirada está haciendo tirada es el 3 de septiembre favor que me den a saber amigos de acuario en qué parte del mundo está recibiendo este mensaje que se está tirando con muchísimo amor y como que les traiga muchísima paz y tranquilidad en sus vidas amigos de acuario muy bien qué bonito es lo bonito amigos de acuario y aquí con la alta sacerdota y él y la copa más grande del tarot aquí amigos de acuario definitivamente una oferta muy grande muy abundante con mucho amor con mucha bellísima bellísima ven está igual de grande que el mar así es de que muy profundo este amor muy verdadero y de largo plazo y divinamente guiado con la alta sacerdota que amigos de acuario muy bien y aquí con la con la templanza y la sota de copas definitivamente va a haber una oferta de amor aquí y amigos de acuario que te va a traer mucha mucha felicidad mucha mucha paz mucha tranquilidad mucho amor mucha felicidad así es de que con la templanza una unión verdaderamente divina y aquí definitivamente que hay conflictos amigos de acuario pero estás tomando acción te estás subiendo en tu carro y le estás dando la espalda a todas esas personas que no más quieren pelear discutir competir y ya no quieres nada de eso amigos de acuario vas hacia tu felicidad hacia los enamorados así es el rey de oros amigos de acuario qué bonito hace el 10 de oros y aquí continuamos con el 6 de copas aquí amigos de acuario le has dado la espalda a esa persona del pasado alguien quiere venir a reconciliarse contigo amigos de acuario le has dado la espalda sabes que hay cosas mejores ya conocemos esa energía queremos algo nuevo verdadero y de largo plazo aquí amigos de acuario definitivamente nuevo 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 con el de espalda y el inocente definitivamente no queremos nada del pasado aquí amigos de acuario a lo mejor algunos de ustedes sí pero mayoría de los amigos de acuario no quiere nada del pasado quieren nuevos principios con la victoria con la verdad y quieren nuevos principios con el inocente nuevos principios de veras muy abundantes que vienen hacia nuestros amigos de los enamorados y el 10 de oros definitivamente bello 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 qué bonito es lo bonito y aquí vamos a recibir un mensaje de estas bellas cartas para nuestros amigos de acuario en esta tirada de amor bien estas apenas las recibí con las de esas otras y están bellísimas tenemos mensajes maravillosos para nuestros amigos de acuario vean nomás vean nomás vean nomás que cosas tan maravillosas aquí tu mensaje amigos de acuario es yo soy una con el universo una con nuestra eterna diosa ella es parte de mí yo me meto en mi corazón y ella está ahí adentro ríndete a la infinita noción de sabiduría que amigos de acuario conoce conoce la infinita de sabiduría de aprendizaje y de amor esas grandes manifestaciones de nuestra diosa y ahí y con y con su gran compasión están están expresadas por con o te estamos usando a ti amigos de acuario como como esa como esa instrumento para transmitir esta este amor de diosa de compasión de esa gran compasión así es de que si tú eres tú eres parte del universo aquí amigos de acuario y tú traes mucha luz mucha mucho amor porque mucha sabiduría que se transmite por ti nuestro padre nuestro divino así es de que qué bonito qué bonito aquí amigos de acuario muy bien aquí vamos a recibir otro mensaje de unas cartas similares amigos de acuario de nuestros mis perritos ahí están tengo cuatro carajos pero hay un viejito que tengo que no le gusta que las otras coman así es de que es como una canción las otras comen les vale más y él tiene que hacer su ruido a veces ni se levanta de la cama pero él está haciendo su chapa muy bien y aquí continuamos amigos de acuario con este mensaje de estas bellas cartas cuando nos vamos al otro mundo cuando dejamos este mundo y nos vamos al otro mundo aquí amigos de acuario nos llevamos nada solamente en nuestra alma y las memorias que compartimos con esos a quien amamos así es de que no hay que siempre estar en la carrera de adquirir 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 y adquirir aquí amigos de acuario sino que hay que crear y crear memorias de amor crear pensamientos de amor crear muchas memorias de amor para que cuando nos vayamos sigamos 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 viviendo en esos corazoncitos con quien les dejamos esas bellas memorias con los que creamos esos bellos recuerdos aquí amigos de santa maria amigos de a muy bien vamos a recibir para finalizar esta bella tirada de amor amigos de acuario vamos a recibir tres mensajes mensajes vamos a recibir dos mensajes de que es lo que tú personalmente te quiere verbalizar y luego vamos a recibir un mensaje de los mensajes de amor aquí amigos de acuario muy bien vamos a recibir tres mensajitos para finalizar esta bella tirada de amor muy bien amigos de acuario aquí tu mensaje de los ángeles con estos mensajes de amor aceptar 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 aquí amigos de acuario todo pasa por algo aquí amigos de acuario todo pasa por una razón así es de que hay que abrir nuestro corazón y hay que aceptar lo que venga por la frente en alto aquí amigos de acuario y aquí que es lo que tú personalmente te quiere verbalizar amigos de acuario que es lo que tú personalmente te quiere verbalizar en este momento me gustaría que vieses mi sonrisa cuando recibo un mensaje tuyo me gustaría que vieras que sonrisa colgate me echo cuando simplemente veo tu número que aparece en mi teléfono muy bien y aquí continuamos con tu segundo mensaje de tu persona en mente aquí amigos de acuario el sacate no era más verde al otro lado amigos de acuario el sacate no era más verde el pasto no era más verde en el otro lado sino que había como un pie de alto de pura caca siempre creemos que va a ser más fácil en otras situaciones aquí amigos de acuario y la verdad que está difícil no 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 todo es color de rosa como dicen por allá así es de que muchísimas gracias amigos de acuario favor de que me den a saber en qué parte del mundo reciben este mensaje deditos para arriba no les cuesta nada y bendiciones a todos bendiciones